En este viernes, el Arcángel Uriel te invita a hacer conciencia de su presencia en tu vida, desde su rayo naranja, vibrando en tu chacra umbilical. El Arcángel Uriel quiere ayudarte para que hagas un manejo maravilloso de tus energías sexuales, para que domines tus fuerzas creativas en el ámbito de los sentimientos. Arcángel Uriel te ayuda a revitalizar tus energías fertilizadoras y concebidoras. Uriel es el aspecto femenino de Dios, por eso protege los órganos de la procreación, nos enseña a liberar y dejar fluir nuestros sentimientos. Recuerda siempre que Uriel también nos ayuda a manejar en sabiduría todas las relaciones interpersonales. Arcángel Uriel está contigo. ¡Feliz Viernes! ¡Bendiciones!